De chico me gustaba todo lo que respecta a la adrenalina, era algo pendiente que tenía y después en el 2013 hice un salto en tándem en San Francisco, yo ya estaba acá en Mortero y de ahí supe que quería hacer el curso para tirarme solo, porque el salto en tándem es cuando te tiras con otra persona y bueno, después como te decía, por una cuestión, por una cosa o por la otra, se postergó y el año pasado sentí que era el momento y arranqué. ¿Y para alargarte solo, para tirarte solo, cuántos saltos tenés que tener? No, no, el salto inicial, uno va a hacer el curso, tenés una parte teórica donde te explican, te muestran video de emergencia, de cómo abrir el paracaída, asimismo los primeros saltos se abren automáticos y nada, el primer salto es ir a la puerta y saltar. Cada salto es particular, lógicamente, a medida que va pasando el salto uno lo va disfrutando de otra manera, yo el primer salto me acuerdo más, estoy hasta la puerta, una vez que salté no me acuerdo, me acuerdo más cuando se abre el paracaída, esos segundos previos que se abre el paracaída, no me acuerdo, lógicamente, por la adrenalina, el miedo, todo lo que hace el combo explosivo, así que, pero bueno, ahora ya disfrutándolo. ¿Hoy con más experiencia se disfruta mucho más? Sí, sí, yo creo que los saltos te llevan a eso, a relajarte, por ahí, bueno, el que me conoce sabe que soy demasiado ansioso y por ahí cuando no me salen las cosas me pongo muy loco y lo paradojo de todo esto es que el paracaídismo se necesita mucha relajación y, bueno, entonces para una persona que tiene tanta ansiedad, la verdad que es una prueba de esfuerzo todos los saltos. Recién hablamos un poco de lo que cuesta un paracaída, eso es costoso, pero practicar el deporte, ¿es costoso, es accesible? Y dependiendo cada uno, la verdad que yo el esfuerzo lo hago porque a mí me gusta y la verdad que en el Aeroclub en San Francisco nos brindan muchísimas cosas, nosotros pagamos una cuota social, después cada vez que vamos uno paga el salto, pero todo lo que es el paracaída, todo el equipamiento a nosotros nos dan, entonces la verdad que es un plus muy importante y una tranquilidad para nosotros que si no llegamos a cada uno a tener su paracaída propio, sabe que contar con los del club. Yo una vez puse una foto y dije que era un hobby que se transformaba en adicción porque cada salto que vas mejorando, así sea un poquito, le vas agarrando el gustito cada vez más, entonces siempre hay cosas para aprender, eso es lo que tiene de lindo este deporte, que cada salto puede aprender una cosa diferente, entonces eso te va atrapando cada vez más y, bueno, esperemos poder seguir por mucho tiempo. ¡Gracias!